Están en Buenos Aires los rectores de casi todas las universidades del país, 60 universidades que dependen del presupuesto universitario, ese que está en debate en este momento en el Congreso para seguir funcionando. Las universidades, por supuesto, necesitan los fondos para el funcionamiento, pero también necesitan el dinero para los sueldos, los sueldos de quienes trabajan en la universidad, tanto docentes como no docentes, han perdido más del 30% de su poder adquisitivo desde el año pasado, un poder adquisitivo que ya era bajo, y muchos de ellos están o dejando esas universidades para trabajar en otras privadas que le pagan más o para hacer otros trabajos, o directamente yéndose del país. Hay científicos que investigan en las universidades que directamente mandaron pedidos de ayuda a la comunidad científica con la cual interactúan todo el tiempo en otros lugares para irse a vivir afuera. Gente en la cual la sociedad y el Estado argentinos invirtieron un montón de guita, años de formación que se pagaron con recursos de los contribuyentes que ahora se desperdiciarían en pos de ahorrar un 0,14% del PBI, que es lo que la Oficina de Presupuestos de Congreso explicó que cuesta esta ley de financiamiento universitario que se aprobó con casi dos tercios de las dos cámaras hace algunas semanas. Bueno, esta ley fue vetada por el presidente y la discusión ahora en el Congreso es para establecer la vigencia o no de esa ley. Si el Parlamento insiste, tiene que conjuntar los dos tercios, algo que intentó impedir de todas maneras posibles mi ley durante la última semana. Está la moneda en el aire, pero lo que dicen los que están pulsando los posibles votos es que probablemente prevalezca el veto, o sea que mi ley vuelva a lograr un tercio para blindar su veto con la ayuda inestimable de Mauricio Macri, del PRO, sin cuyos votos sería imposible porque radicales, peronistas, la mayoría de los diputados de partidos provinciales y demás votan a favor del financiamiento universitario en contra del veto. Pero mi ley estuvo esta mañana en una sesión empresaria con los directivos del CEAL, la Comisión Económica de América Latina, un viejo lobby que integran los empresarios más poderosos de nuestro continente. Y ahí defendió el veto, dijo que en caso de que se lo quieran voltear él igual no le va a hacer caso a la ley, igual no la va a cumplir. Y fue más allá. Les dijo a los empresarios que lo estaban escuchando lo que él piensa de lo que va a pasar con la Argentina en los próximos meses y en los próximos años. Les dijo a esos empresarios para quién cree él que tiene que ser el fruto del crecimiento económico que se vaya a producir si se produce en su gestión. Entonces esa idea llena de envidia y de resentimiento la tenemos que combatir desde el llano, digamos, porque el que gana plata es un héroe, es un benefactor social porque lo hace vendiendo precios de mejor calidad, digamos, a un mejor precio. Entonces esto no es menor, porque si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso se van a generar ganancias extraordinarias. Y no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Porque esos que se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento van a venir a hinchar las pelotas con el coeficiente de Gini, la desigualdad. Y en realidad, o sea, esos tipos que están capturando los grandes beneficios son los que nos van a hacer de vuelta que Argentina sea un país grande nuevamente. Entonces, digamos, demos esa batalla, digo, por eso me estoy desviando del discurso original. Él dice ahí que se está desviando del discurso original, pero esto es lo central de su discurso. Es lo central de lo que este gobierno vino a hacer. Mientras miraba a la cara a Martín Migoya, uno de los dueños de la Argentina, uno de los tipos más ricos del país, dueño del Globant, que se mudó a Uruguay, igual que Marcos Galperín, para pagar menos impuestos, él como persona, mientras miraba a Alejandro Bulgaroni, dueño de Pan American Energy, la petrolería más importante privada de la Argentina, mientras miraba a algunos de los dueños de campos más importantes del país, Milley les decía ustedes son héroes y que ganen más plata si hay ganancias extraordinarias en la Argentina es una buena noticia. Claro, que una petrolera consiga más petróleo y logre exportarlo, que abastezca al país y evite que el país se gaste dólares es una buena noticia. Que un empresario del conocimiento, contrate personal capacitado de un país, le pague bien y exporte servicios de alto valor agregado, es una buena noticia. Ahora, si se produce un ciclo de crecimiento basado en la exportación de materias primas, que es lo que apunta a ser Milley, ahora ya está bastante claro, que simplemente se quiere apoyar sobre el desarrollo de Vaca Muerta, que viene desde hace como 15 años y viene de hecho de la mano de la reestatización de YPF luego del vaciamiento de Repsol. Pero si va a crecer la Argentina en base a exportar petróleo y gas y litio de la minería y eso se va a quedar en manos solamente de una elite de mega magnates y de un grupo de multinacionales, bueno, eso no sé si es una buena noticia para el resto del país. Fijate que lo que pasa en el Congreso y la obstinación de Milley en no darle ni un mango a los profesores universitarios, a los estudiantes universitarios y a los no docentes, hizo que en las últimas dos semanas bajara mucho el riesgo país. Y ese es el premio que le dan los que lo miran a Milley, ya lejos del discurso de los empresarios, de la casta. ¿Se acuerdan que en campaña decía yo voy a llevar al país al futuro, los empresarios que siempre hicieron negocio en la Argentina no van a tener lugar? Bueno, hoy tenía a casi todos los empresarios que antes criticaba adelante y les dijo lo que tenemos que hacer es que los zurdos de mierda no puedan criticar que ustedes concentren toda la ganancia del próximo ciclo de crecimiento que viene. Esa es una posición muy distinta a la de quien cargaba contra la casta, la casta de los políticos que hacían negocios con los empresarios, la casta impenetrable de los dirigentes que no permitían el ascenso social de los emprendedores o de los argentinos de bien que se esforzaban. Ahora está claro para quién viene a gobernar Javier Milley. Ahora cuando él se lo dice tan abiertamente a los empresarios que fueron a escuchar hoy al Four Seasons y mientras el Congreso le niega esa moneda a las universidades como se la negó antes a los diputados, se termina de caer cualquier careta. Está en modo full gatito mimoso Milley. Se les planta adelante a los empresarios y le dice si buena, como decían en su ajili, los esclavos a los colonizadores europeos y les dice todo lo que se vaya a generar es para ustedes. No permitamos siquiera que los que estén en desacuerdo con esto, que a él llama zurdos de mierda, pataleen. Bueno, ahora queda más claro lo que viene a ser Milley. Ahora queda más claro qué representa el veto en el Parlamento al financiamiento universitario y queda más claro quién se va a quedar esa guita si no va a las universidades.